Averíguate jaja, yo sé dónde vives y nada me da miedo, te mato hija de P, porque te mato. Samara Lobatón está en el ojo de la tormenta luego de que Yorca Otoya la demandara por presuntamente haberla amenazado de muerte, a través de Whatsapp por ser amiga de Yona. Samara Lobatón sacó las garras por su hombre y le increpó a Yorca que no se meta con el padre de su hija. Sin embargo, la joven niega cualquier relación o acercamiento con el barbero. Tras la acusación, Melissa Kluge fue muy criticada en redes sociales, pero no dudó en defender a su hija ante los comentarios negativos. Aquí no respaldo a ninguno, hablo por mi hija, creo que no entendiste. ¿Qué mujer no defiende lo que cree que es su familia? Dios no quiera que te pase nunca, dijo Melissa al responder uno de los comentarios en sus fotos. Te gusta panudearte con Yona, ¿no? Inventar que tienes algo con él asquerosa. Estas son las conversaciones por Whatsapp que presentó la joven desde su celular. Sin ninguna alteración, Samara la tildó de asquerosa y que no le llega a su nivel, además de amenazarla constantemente en ir a buscarla a su casa. La matriarca de las Kluge aseguró que a pesar de los errores que comete a su hija, ella seguirá apoyándola siempre. A ver cuántas mujeres que me siguen y las que solo me ven sin seguirme pueden explicarle a esta señora o señorita que mamá es mamá y no importa cuántas veces te equivocaste y elegiste mal cuando cometiste errores, escribió Melissa Kluge. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.